¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, que deshielo, que sabor más bueno, llegando hasta el final. Que remedio, más casero, no ponele freno a tus labios de alquitrán. Las resacas son mejores si te pones en lo alto. Nos bebemos el sudor y el esperma de un dragón. Con latas de cervezas aplastadas en el alfalo. Como dos vampiros escondiéndose del sol. Oye, chavales, ¿alguien tiene por ahí candela? Frankie, tiene un poquito de fuego, hermano. Dame candela que a su compare. Gracias, Frankie. Tú siempre me ayudas. ¡Suscríbete! 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 que soy yo anda vámonos que nos vamos a ir de fiesta vámonos y y y y y y y y